En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen. Porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharán. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Feliz domingo, día del Señor, queridos hermanos. Nos encontramos en la cuarta semana de Pascua, cuarto domingo de Pascua. Y nos encontramos hoy con esta festividad del Día del Buen Pastor. El Día del Buen Pastor y también el Día de la Madre. Podríamos decir que las madres también han sido buenos pastores, ¿no? Porque han cuidado a sus hijos, han cuidado a sus ovejas, han formado, las cuidan, cuidan a su rebaño. La comparación que nos ofrece el Evangelio de hoy nos sitúa ante dos realidades diferentes, opuestas y separadas. De un lado está el aprisco, que es el lugar donde se guardan las ovejas. Allí encuentran refugio frente al frío y el alimento necesario, además de protección contra los animales dañinos. Fuera del aprisco es precisamente el lugar donde están esos animales. Fuera del aprisco no hay comida. Fuera del aprisco el frío puede ser mortal. Fuera del aprisco las ovejas están a la interperie. El lobo las amenaza. Y qué buena comparación también situarla en este día, el Día de las Madres. Una madre siempre protege a su hijo. Le cuida del frío, le cuida de las comidas, le cuida de las amenazas que hay fuera del hogar. Nada hay seguro ahí fuera. Pero la comparación de Jesús no se centra ni en los peligros de fuera ni en las comodidades de dentro, sino en la puerta. La puerta es el paso obligado por el que las ovejas han de pasar para entrar en el aprisco. Jesús afirma que él es la puerta o también que él es el dueño de las ovejas. Cada uno conoce a cada una por su nombre. Las cuida, las alimenta, las protege. En oposición al ladrón que salta a la valla y solo entra para robar y matar. ¿Cuántos pastores no conocéis hoy en día o que han pasado a vuestro lado protegiendo también vuestra fe, alimentando vuestra vida con los sacramentos, atendiéndoos espiritualmente, especialmente en este tiempo también de pandemia. Muchos sacerdotes han sido buenos pastores, diría que la mayoría preocupados por sus ovejas, porque no se enfermen. Sacerdotes que han llorado por aquellos quienes se han infectado porque ellos han estado en el hospital y ellos también han tenido otras relaciones con otras personas y así sucesivamente. Recordad hoy a todos los sacerdotes que conozcáis, a vuestros obispos, a todos ellos que cuidan de todos nosotros, de la vida espiritual. Pero vosotros también podéis ser pastores, no solo el pastor es el sacerdote o la religiosa o a nivel religioso, sino también de vuestra vocación. Sois sacerdotes, cuidáis de vuestro rebaño, cuidáis de vuestros hijos. La madre, como decía, cuida de sus hijos, ¿no? Esa figura de la madre me recuerda mucho a esa gallinita que cuida a sus polluelos, ¿no? Está lloviendo, levanta las alas y los cubre para que no les pase nada. Esa figura es preciosa, igual forma, así es Jesús con nosotros, con sus ovejas, con cada uno de nosotros, para que no nos alejemos de él y estemos atentos al momento en que entra cualquier ladrón a nuestra vida, por eso hay que tener a Jesús en nuestra vida. Teniendo a Jesús como pastor podemos salir del aprisco con confianza, podemos mirar la realidad de otra manera, sin miedo, y la presencia del resucitado que ya nos encontramos en este tiempo de Pascua llena el mundo y hace que las personas tengan vida y vida abundante. Con Jesús el cristiano no tiene miedo a nada ni a nadie y su misma presencia en medio del mundo es portadora de salvación para este mundo. Feliz día y feliz día de la madre y que el Señor bendiga a tantas mujeres que entregan siempre su vida por amor a sus hijos. Su mayor preocupación, los hijos, y que muchas de ellas han entregado también a sus hijos a Dios, entre ellas los hijos que hemos sido sacerdotes y que ahora somos pastores. ¡Feliz día!